¡Buenos días, Marta! Aquí vengo a comprarle fruta y verdura nuevamente. ¡Claro que sí, Manuel! Vea qué ricas todas las frutas y verduras que tenemos hoy. A mí me encanta venir al mercado. Además que es un paraíso natural con una gran biodiversidad de frutas y verduras. He logrado hacer buenas amistades con muchos agricultores locales, como Marta. Vean estas frutas y verduras tan deliciosas. Son de estación. De hecho, en mi clase comunitaria de educación nutricional, me enseñaron a preguntar y revisar acerca de cuáles frutas y verduras son las de estación. ¿Saben por qué? Porque son las más ricas, nutritivas y más baratas. Otra guía práctica que me dieron fue primero planificar mis compras de frutas y verduras para aprovecharlas al máximo y adquirirlas en este tipo de ferias o mercados de abasto porque se encuentran precios más convenientes y todos los tipos de frutas y verduras que no están en todos lados. Aparte de todos los beneficios que obtengo al comprar mis frutas y verduras en el mercado, soy también consciente que debo ser responsable durante la compra, preparación y consumo de las mismas para evitar desperdicios de alimentos innecesarios. Así me gusta, Manuel. Lo que nos han enseñado lo hemos aprendido bien. Para evitar desperdicios, yo siempre veo que usted viene con su lista de compras. Claro que sí. Y eso me recuerda que el comer sano, con una gran variedad de frutas y verduras de estación provenientes de la agricultura local, también es clave para que nos conectemos y respetemos nuestros recursos naturales. Y así contribuyamos con la lucha global contra el cambio climático. A comer, disfrutar y aprovechar al máximo y de forma responsable toda la variedad de frutas y verduras producidos por nuestros agricultores y productores locales. Gracias por ver el video.